Si te vas a despedir, ya no hay marcha atrás Si tienes que partir y no te detendrás No dejes nada aquí, no intentes regresar Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya Que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar y me verás llorar Te lo juro que aunque duela, se desangren hoy mis venas Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria Seré los labios de otras bocas, donde borraré tu historia Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras Que esté quedándome hoy la vida Te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar Si tienes algo que decir, mejor dímelo ya Que no voy a sufrir pensando en que te vas No te voy a extrañar y me verás llorar Te lo juro que aunque duela, se desangren hoy mis venas Te voy a olvidar, te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas, donde borraré tu historia Te voy a olvidar, aunque el puñal de tus mentiras Que esté quedándome hoy la vida Te lo juro que es verdad, que te voy a olvidar Que te voy a borrar Para siempre de mi memoria Y aunque tenga que llorar Ya te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te arrancaré de mi memoria Serán los labios de otras bocas, donde borraré tu historia Te voy a olvidar Aunque el puñal de tus mentiras Que esté quedándome hoy la vida Te lo juro que es verdad Que te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar